Piscina Geopolítica Piscina Geopolítica es un proyecto de investigación que da cuenta de la multitud de agua acumulada para el disfrute privado que hay dispersa por todo el territorio de la Vega Baja. En la Vega Baja hay 22.440 piscinas, un millón de metros cuadrados de agua para el disfrute privado, 587 kilómetros de borde de piscina. Sin embargo, nos encontramos en una de las zonas con más escasez de agua en España. Nuestra propuesta para un futuro posible es la construcción de una piscina que reconoce en su diseño todas las políticas territoriales y nos permite hablar de las problemáticas del agua y hacernos pensar que somos hoy como sociedad. Soy Diego Avellán y junto con Joaquín Lucas desarrollamos nuestros proyectos en torno a la investigación y la arquitectura. ¡Gracias!